Hora Intermedia Tercia, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la hora en que rompe el espíritu el techo de la tierra y una lengua de fuego innumerable purifica, renueva, enciende, alegra las entrañas del mundo. Esta es la fuerza que pone en pie a la iglesia en medio de las plazas y levanta testigos en el pueblo para hablar con palabras como espadas delante de los jueces. Llama profunda, que escrutas e iluminas el corazón del hombre, restablece la fe con tu noticia y el amor ponga en vela la esperanza hasta que el Señor vuelva. El Señor es mi herencia. Los profetas anunciaron que el Salvador nacería de María Virgen. El Señor es mi herencia. He resuelto guardar tus palabras de todo corazón. Busco tu favor. Ten piedad de mí según tu promesa. He examinado mi camino para enderezar mis pies a tus preceptos. Con diligencia, sin tardanza, observo tus mandatos. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu voluntad. A medianoche me levanto para darte gracias por tus justos mandamientos. Me junto con tus fieles que guardan tus decretos. Señor, de tu bondad está llena la tierra. Enséñame tus leyes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración ante la traición de un amigo. Jesús empezó a sentir terror y angustia. Dios mío, escucha mi oración. No te cierres a mi súplica. Hazme caso y respóndeme. Me agitan mis ansiedades. Me turba la voz del enemigo. Los gritos del malvado descargan sobre mí calamidades y me atacan con furia. Se estremece mi corazón. Me sobrecoge un pavor mortal. Me asalta el temor y el terror. Me cubre el espanto. Y pienso, quien me diera alas de paloma para volar y posarme. Emigraría lejos. Habitaría en el desierto. Me pondría en seguida a salvo de la tormenta del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Violencia y discordia veo en la ciudad. Día y noche hacen la ronda sobre las murallas. En su recinto crimen e injusticia. Dentro de ella calamidades no se apartan de su plaza la crueldad y el engaño. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. Pero yo invoco a Dios y el Señor me salva. Por la tarde, en la mañana, al mediodía, me quejo gimiendo. Dios escucha mi voz. Su paz rescata mi alma de la guerra que me hacen, porque son muchos contra mí. Dios me escucha, los humilla, el que reina desde siempre, porque no quieren enmendarse ni temen a Dios. Levantan la mano contra su aliado, violando los pactos. Su boca es más blanda que la manteca, pero desean la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales. Encomienda a Dios tus afanes, que él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Tú, Dios mío, los harás bajar a ellos a la fosa profunda. Los traidores y sanguinarios no cumplirán ni la mitad de sus años, pero yo confío en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Los profetas anunciaron que el Salvador nacería de María Virgen. Lectura breve tomada del libro de Isaías. Los ojos orgullosos serán humillados. Será doblegada la arrogancia humana. Sólo el Señor será ensalzado aquel día. Los gentiles temerán tu nombre, Señor, los reyes del mundo, tu gloria. Oremos, Señor Dios, que hiciste del Obispo San Ambrosio un insigne maestro de la fe católica y un admirable ejemplo de fortaleza apostólica. Suscita en tu iglesia, hombre, según tu corazón, que guíen siempre a tu pueblo con fortaleza y sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.